Hola amigos, he querido esta vez realizar un vídeo muy corto para agradecer de todo corazón a cada vez más y más guerrilleros que se unen a esta lucha mundial contra los poderes de la oscuridad y la corrupción política, nobleza, vaticano, satanistas. Es verdaderamente emocionante ver que cada día tengo más amigos, seguidores o fans o guerrilleros de Che Alberto Canosa. He colgado en mi vídeo ahora un corto muy simpático, muy cariñoso de un grupo musical, creo que se llama Subvención X, que hace de una manera muy simpática, muy alegre, un coreo de Alberto Canosa en televisión. Y entonces me ha emocionado de verdad porque en realidad me emociona cada vez que leo en internet que gente desde cualquier punto del planeta me apoya y me felicita o me da alguna información o vídeo o realiza una obra de arte a favor mío y a favor de la verdad. Hay muchos nombres, muchos nombres que la verdad son tantos que quisiera y lo he prometido un día conocerlos de verdad. Llegará el día en que descubra todo esto en los medios que he visto. Gracias a Dios lo he prometido y lo haré, no son palabras pacientes, de que todos estos gigantescos son los genismos y misterios que ni pueden ni quieren revelar, porque es un peligro para la estabilidad de los poderes fácticos mundiales, los genismos y misterios. Yo los revelaré en el mundo. Entonces hay nombres, un listado que tengo de tantos colaboradores que la verdad es que sería estar horas. Podría quitar algunos nombres, por ejemplo hay un excelente colaborador fantástico, un creador de vídeos, Irjones, se llama, muy bueno, Eductor 25, El Peli Rojo, Salfate, en fin, Alarismos. Es que la verdad son tantos y si era de verdad un día y llegara de conocer, visitar países en los que me inviten a televisiones para revelar estos ministerios y tener el enfrentamiento personal y lo he prometido, invitaros a alguna fiesta, a tomar unos cubatas, unos whiskeys juntos y felicitaros como es justo, hombre por hombre, persona, mujer por mujer, amigo por amigo. Llegará ese día. Hoy solamente desde la distancia, desde aquí, desde Alemania, puedo mandar este mensaje de agradecimiento a todos vosotros por vuestra excelente colaboración. Y quiero decir una cosa, generalmente a lo largo de la historia, si os dais cuenta, los grandes cambios mundiales, los grandes acontecimientos no lo han realizado generalmente los políticos, ni menos el Vaticano, su gentuza criminal, ni los satanistas, ni los banqueros. Ellos lo que han hecho es arruinar al mundo, explotar al mundo, de toda la vida, hasta el día actual. Los que han hecho cambios gigantescos, precisamente han sido actores de cine, de Hollywood, de otros países, cantantes de música rock, grupos musicales, esos son los que han hecho cambios. Porque generalmente si os dais cuenta, los políticos, la gentuza de la religión satánica, los banqueros, tienen miedo, mucho miedo a estos grupos musicales, incluso futbolistas, o deportistas, atletas, porque son populares. Porque en la canción, en el arte o en el deporte, han llegado a ser fama mundial, su nombre. Y los políticos les respetan y les temen. Porque estas personas son, en realidad, los que habéis cambiado. Por eso parece insólito que los grupos musicales, como este grupo simpático que he colgado ahora, hoy, en el blog, Subvención X, creo que se llama así, perdonad si me equivoco, como otros grupos, ya he dicho nombres, el 225, el Jonet, y muchos, habéis, estáis haciendo una obra descomunal. Porque vuestra obra, en pequeña escala, puesto que son muchos los guerrilleros, están dando miedo, mucho miedo, y temblor, a políticos, nobrezas, vaticanos, satanistas, rubios, vérticos, porque ven el temor de que este grupo, que aparentemente insignificante, sois los que vais a cambiar y estáis cambiando el orden mundial. Porque, aunque no lo creáis, igual que a mí, me tiene miedo. Fijaros, por ejemplo, en Edward Snow, un simple funcionario de la CIA norteamericana, un hombre, un joven, que sencillamente cuando se pone al lado de la verdad, el mundo entero le teme. Un joven, un simple funcionario en una oficina de la CIA, coge un disquete o varios disquetes, y empieza a decir, señores, voy a revelar cosas que están engañando al mundo. El mundo ya le teme. O sea, políticos, banqueros, grandes accionistas, satanistas, Rubi del Verde, Illuminati, le teme. Igual que me temen a mí. Por lo cual, es de agradecer que vuestra colaboración, vuestra ayuda, vuestras canciones, creo que menciona, hablando de canciones, Pérez Rojo, me ha hecho una canción muy bonita, un grupo, estoy muy agradecido. Es que son muchos. La verdad, perdonadme, no quiero despreciar nada. Sois muchos. Tendría que tener un listado y estar media hora citando nombres de los que veis y estáis colaborando. Facebook y en otras partes. Gracias. Walter Salfate, un buen, el mejor presentador de Sudamérica, que ni más me quiero, al cual también le estoy muy agradecido por su amable aportación y por su apoyo. Pero yo también le he apoyado y le apoyaré, igual que a todos vosotros. Porque, por cierto, llegará el día en que, llegará, en que coja, una vez que entre los medios de comunicación empiece a revelar el final de las rocas y el arca, la alianza, la rueda y todo esto, cogeré favor, popularidad. Y espero devolveros el favor a todos vosotros. De seguro, soy razonable en todo esto y generoso. Sería ingrato por mi parte que ahora, como digo en mi blog, el que está ausente en mi lucha, no espero estar presente en mi victoria. Vosotros no estéis ausentes, los que he nombrado, estéis presentes y luchadores. Y espero yo hacer algo con vosotros. Y aunque sea el grupo, su lesión 5, o cualquier de vosotros, Hijones, Doctor 25, Alarismo, Opel Rojo, quien sea, que quita algunos nombres por decir un ejemplo. Llegaré a devolveros el favor. Y vuestro, vosotros también, en vuestra aportación, estáis cambiando al mundo. Porque hay muchos seguidores que ven vuestros vídeos musicales, vuestra aportación, os vais cogiendo fama. Pero yo os devolveré el favor. Y uno por uno, persona por persona, haré posible que lo que ejercéis por medio lo haré por vosotros. Para subiros, donde vosotros estéis, en vuestra posición, en vuestro arte, en vuestra música, a un puesto de fama. También, en pago a vuestra obra. Mucha colaboración. Muchas gracias, mis queridos amigos. De verdad que estoy emocionado de ver que la guerrilla del reto Canoche. Las canciones, la aportación, vuestras felicitaciones, es un cúmulo de granos de arena, de partidos, que estáis formando una montaña tan gigantesca que aplastará el orden establecido del satanista. Porque, por cierto, cuando salgan estos descubrimientos, aparte, en España, en otras partes, ya los sacaré, he dicho macho y picho, ya veis que está pasando, y en diferentes partes de Sudamérica y Norteamérica, sacaré cosas. En España, cuando salgan estos descubrimientos, atraerá multitud, millones de turistas, de investigadores, millones. Tendrán que hacerse aeropuertos nuevos, carreteras, autopistas, hoteles. Dará muestros puestos de trabajo. Apareará la crisis que los políticos han creado y no quieren que se establezca un orden de riqueza social. Es imposible. Ellos, su lema de los iluminatis es arrastrar al mundo a una crisis, pisotearlo y eliminar medio mundo. O sea, gente, no somos... Este descubrimiento atraerá medio mundo. Creará una riqueza como nunca, no podrá hacer política al mundo. Y con ello también, indudablemente, hay uno de los descubrimientos, una nave de las que trajo Salomón durante 40 años, venía de Israel a España, a llevarse oro de España, o lo que es decir, se llama, dice la escritura cerrada. Y fue súper rico Israel durante 40 años. Decían las escrituras, dicen, que el oro y la plata eran como piedras, todo el mundo era millonario. Pues este oro que quedó en una nave, con la nave en un lugar conocido por mí en España, cuando se descubra, se permita descubrir, ese oro, toneladas de oro puro, hará rica a España. Lo que no quiere ni puede, lo político ni nobleza ni vaticano ni nadie de esta gente juzga, lo hará en historia con el viento. Y vuestra aportación, vuestra ayuda, vuestro apoyo, es ese grano de arena, día tras día, que ha formado una montaña, que ya, una lucha, una guerrillera, que ya no puede parar nada. Gracias a todos vosotros, amigos, y requirir un fuerte abrazo. Y ya sabéis el lema de lo que te lleva la vuelta a Canosa. A por ellos, que son pocos, cobardes. Un fuerte abrazo, mis amigos. Un fuerte abrazo, mis amigos. Gracias. Gracias.